Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esto caso les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar una aplicación sumamente maravillosa para fondo de pantalla totalmente gratis en alta resolución en HD y en 4K. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo único que tenemos que hacer es ir al link que les dejo en la descripción del video donde vamos a descargar esta aplicación. Yo sé que muchos me van a preguntar, ¿es compatible con el iPhone 5S o el iPhone 6? Sí, es compatible. Miren, aquí tengo un iPhone 5S y tengo la aplicación instalada. Así que le voy a abrir para que ustedes vean de que sí funciona. Cuando la abrimos por primera vez nos va a decir el dispositivo que nosotros tenemos. Entonces le damos a este botón amarillo que nos sale en el medio y después aquí nos van a aparecer todos los fondos de pantalla que nosotros podemos descargar en nuestro dispositivo. Como ven, aquí está el que yo le mostré al principio del video. Para descargarlo, lo único que tenemos que hacer es darle a esta flechita hacia abajo. Y si nosotros queremos ver cómo se ve en nuestro dispositivo antes de descargarlo, solamente le damos aquí donde está este icono con un iPhone. Y aquí nos da un preview de cómo se vería en nuestro dispositivo. Como le dije, para descargarlo damos a esta flechita hacia abajo. Aquí le damos permiso a la cámara para que lo pueda guardar. Le va a salir este menú si lo quieren guardar en la resolución que ustedes quieran. Yo les recomiendo que lo descarguen en original. Así que una vez que ya ustedes hayan descargado su fondo de pantalla, lo único que tienen que hacer es irse a la aplicación de foto. Y aquí ustedes van a poner el que ustedes ya hayan descargado. De esta manera bastante sencillo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.